ADD-Dissarimbutons menor que IMG o BID igual a 600 height igual a 400 SRC igual a HTTPS2. barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 27 guión 1 guión nueva punto JPG. Signo de cierre de interrogación x48871, class igual a, attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a, src set igual a, https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 27 guión 1 guión nueva punto jpg 600 w, https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 27 guión 1 guión nueva guión 30, 0x20, 0.jpg 300 w, sis es igual a, max with, 600px, tiempo, 600px, mayor que Isabela Moner, actriz de origen peruano, y recordada por su participación en la última entrega de, Transformers, y por su papel protagónico en la serie, 100 things to do before, High School, de Nickelodeon, sorprendió a sus miles de fanáticos al mostrar en su cuenta de Instagram una primera imagen en la que se le ve como, Dora, la exploradora, papel que le dio para Moon's Players para la película del popular dibujo animado, que se estrenará en 2019. Estoy emocionada por mostrarles mi primer look como Dora la exploradora, escribió la actriz de origen peruano en la imagen que compartió con sus miles de seguidores en Instagram, donde aparece con el característico atuendo del dibujo infantil. La imagen ya tiene cientos de reacciones y comentarios, en los que destacan el talento y la belleza de la actriz.